Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti Si llevas la bicolor y la sientes en el pecho Te aseguro ya es un hecho que la llevas con amor Con amor a tu país, que es el que te vio nacer Jugarás hasta la muerte pa' no dejarte vencer Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos Perú! Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos Perú! Porque yo creo en ti ¡Vamos, vamos Perú! Porque yo creo en ti Ustedes son los de la cancha, millones los que alentamos Es que el pecho se me ensancha cuando tus goles gritamos Soy tan hincha como tú, selección de mis amores Por eso yo creo en ti, pa' defender mis colores Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Arriba Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos, vamos Perú Porque yo creo en ti, vamos Perú ¡Tenemos que ganar la roja y blanque, la mejor! ¡Se acaba por la punta derecha, sienta, cabecegos! ¡Gol peruanos, señores! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Perú! ¡Te amo! ¡Yo creo en ti! ¡Eres mi vida, Perú! ¡Vamos, Perú!